...del mediodía. Me gusta esta morena, con vacilón, me gusta esta morena, con vacilón, me gusta esta morena, con vacilón, y todos me la miran a este jugero, y todos me la miran a este jugero. Me gusta esta morena, con vacilón, me gusta esta morena, con vacilón, me gusta esta morena, con vacilón, y todos me la miran a este jugero. ¡Oye! ¡Aquí la que te amamos! ¡Joder, Dios mío! ¡Sensucio! ¡Joder, Dios mío! 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 ¡Joder!